Resulta chicos que el pasado no me acuerdo que día fue la verdad Intente ir a Suiza, resulta que tengo a un gran amigo, la abuelillo y digo Pues voy a ir a Suiza con toda mi ilusión, voy para el aeropuerto Y esto fue lo que ocurrió La vida os lo prometo que a veces es muy flipante la verdad Sobre todo cuando pierdes un puto vuelo por un minuto Os pongo en situación, yo toda hostia por el control Y una tía me dice, oye que tienes que pasar otra vez la maleta y el portátil Que no me la he detectado y digo de verdad Que pierdo el vuelo, que está en última llamada Es que en la normativa de tu puta madre yo Te he pisado la cabeza ahora mismo Y he perdido el vuelo por esa tontería No en coño está mi coche ahora, me cago Claro, después de eso una persona normal se hubiera debilitado y le he dicho Joder, he perdido el billete, he perdido mi viaje a Suiza Pero le dije, no, aquí no termina la historia He dicho que voy a ir a Suiza y voy a ir finalmente Y para el día siguiente me cogí otro billete Y esto fue un poquillo lo que ocurrió en todo el viaje Espero que disfrutéis del vlog más random del canal Globo de helio El reto es subir hasta arriba dándole golpecitos Y que no se vaya Let's go Esto no es fácil, tío Joder hermano, si se me va para arriba aquí la cagamos Es un chaval un poco raro, tío Vamos Joder hermano, estamos ya casi No se me puede escapar ahora No, no Si coño, tío Si, parece súper fácil No sé por qué te traigas, tío Si, no, no sé ¿Te ha quedado una? No, no lo he conseguido ¿Qué pasa? ¡Tututututututututu! ¡Un pato! ¡Un pato, un pato, un pato, un pato! ¡Un pato, un pato, un pato! ¡Un pato, un pato! ¡Un pato, un pato, un pato, un pato, un pato, un pato! ¡Un pato, un pato, un pato, un pato, un pato! ¡Un pato, un 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 pato. Pero estamos a 8 de abril, hace un poquito de frío No te preocupes, que es un paracótico cerrado Y no nos da el clima exterior Tío, Greg, te has manchado un poco, eh, tío Te has manchado un poco con el que es un cojones Pero que coño hace Es un animal comiendo ¿Qué es esto, tío? Un parque acuático con el frío que hace aquí ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? vamos a ir no no la puta madre joder que frío me cago en Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, hemos comprado un poquillo de chocolate suizo, de verdad, muy rico. Vamos a hacer aquí un unboxing y lo vamos a probar. Bueno, esto es chocolate con... no sé, lleva aquí dibujos. ¿Esto es un plástico o algo, tío? Eso creo que tienes que quitarlo, ¿eh? Es del chocolate, a ver, te lo juro, ¿eh? ¿Cómo coño hacen esto, tío? Bueno, es chocolate con, yo qué sé, almendras o pollas, en mi navidad, me da igual, voy a probarlo. Sale en la cara. Hombre, para valer 14 euros, es un poquillo caro, pero está bueno, la verdad. Vamos ahora a... por la estrachatela. Sí, yo eso lo único que lo he probado ha sido en helado, pero también la vendían. Así que vamos a probarlo. Está rico. Soy alérgico a la nox, tío. Cometelo, tío. Pero que alergia ni que alergia. Comete eso, tío. Y no está por la te. Me voy a quedar sin expiación. Pero que tú me seas, cabrón. Prueba este, prueba este. Venga, prueba este. Y damos tu... Vamos, tío. Ese también llevaba nueces. ¿No lo sabías? ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡No hay puta idea de quién es! Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Vamos, ahí me voy. Hola, chicos. Perdón que no esté hablando muy alto. Son como las seis de los cuartos de la mañana. Y Greg todavía está durmiendo. Quiero aprovechar que aún está durmiendo para gastar una pequeña bromilla. Y la idea sería plantar este ataúd bluetooth debajo de su cama y desde otro extremo de la habitación poner desde el móvil la canción de John Cena, la de la intro, a tope. Y a ver cómo se despierta. Yo creo que puede ser bastante gracioso. ¡No nos vemos! ¡No nos vemos! ¡No! ¡Gracias! 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 No sé cómo se llegará ahí, ¿eh, Tron? ¡Oh, LOL! ¡Gracias! 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 Por aquí, por ahí, por ahí La faro, la faro, la faro Mira, mira, en este arma soy un maestro ¿Qué hace? Presibilidad, eh, tío, a ver Joder, tronco, vamos Esto es un masaje Un pato, un pato, un pato